...tiempo muy hermoso en la que no podemos dejar de desperdiciar. No hay que dejar pasar estos tiempos en los que el Señor nos permite vivir. Para cada conferencia que vengo yo me preparo bastante. Me preparo mucho en oración, me preparo en el Señor. Ayudo, oro. Porque me da temor hablar de parte mía, quiero que Dios haga...